Saluda Saluden, saluden Bailando, bailando, bailando A ver, aquí está la barra de pastas Aquí la de ensaladas Tabule Hummus Inmutable Vegetales al curry, arroz blanco Apoyo con orégano Mezcada en salsa de limón Este es Arabic Mixed Grill Shish Kebab Y Vegetales a la mantoquilla Papas con Cebolla y Especias Los postres Los postres Este postre Es el que voy a comerse Un alí Este es El paseo en bote El bite drink El bite drink A ver si salgo yo Porque no he salido en el video Porque no he salido en el video No he salido en el video